UFORIA PODCAST PRESENTA La policía acaba de realizar una acción Si nunca se vio algo así en la criminología argentina A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita La Gozadera es un podcast de UFORIA ¡Hawai! Bienvenido al podcast de La Gozadera con los sueños del entretenimiento Escucha los temas más picantes, divertidos e ingeniosos para hacer de tu día una gozadera total Disfruta del podcast con más ritmo El podcast de La Gozadera ¡Guáñese que! ¡Ay, qué desastre en la ciudad de Nueva York! ¿Cómo es? ¿Vieron los videos de los inmigrantes que están durmiendo frente al Hotel Roosburg en Manhattan? Sí, terrible El hotel lejos A ver, ¡hey! Estamos al máximo de capacidad No hay más gente No podemos meter más gente aquí Entonces esta gente están ahí esperando que le asignen un refugio y también pues por la cuestión del asilo Cientos y cientos de inmigrantes Los videos están en las redes sociales Y es impresionante ¿Cómo están durmiendo chino ahí? Ayer una persona me escribió para preguntarme que si yo conocía de alguien que estuviera vendiendo un espacio de mil pies cuadrados Sí Con la intención de construir o habilitar albergue Porque el gobierno sí va a pagar a quien pueda tener a esa persona Ok Pero entonces quien me llamó tiene un proyecto ambicioso Preparar de manera de un hotel gigante donde puedan meter alguna Pero ven, acá es un negocio eso Claro, mi amor Si te van a pagar 100 dólares por persona Y tú puedes albergar 500 personas ¿Diario? ¿Diario? Que tú tengas 500 gente que te van a pagar diario ¿5 por 100? 5 por 100 Boca chula Ante la 10 Sí, sí Él va a empezar ahora y termina O sea, calcula eso diario calcula eso al mes Mira, para que tengas una idea 2.900 inmigrantes tan solo llegaron la semana pasada 2.900 ¿Por qué lo están mandando para acá? Pues es que hay una pelea Ellos están pasando las papas de lado a lado Es correcto Es una falta de respeto A la humanidad Ahora, yo vi unos ahí en un video casualmente de Venezuela que lo entrevistaron y el tipo con unos aretes de diamantes y un reloj y jola gran Pero ven acá este hombre no está durmiendo en el piso y no es peligroso que lo asalten Claro Yo vi un venezolano de los que estaban pidiendo asilo que estaba estaba quejándose de la seguridad de la ciudad Oye, país Porque él se fue a comprarse unas cositas compró se gastó unos 300 dólares compró unos zapatos y una gorra y lo atracaron Pero mi amor Usted gastó 300 pesos Yo, yo que estoy establecido que a mí se me rompe la cabeza para yo gastar 300 pesos de un fuetazo Imagínate Me duele dar propina a Uber Imagínate Sí, porque un ejemplo Oye, y es lamentable porque algunos de los venezolanos lastimosamente han tenido que dormir sobre autobuses de la MTA Y están tratando de encontrar refugio Afortunadamente estamos en verano Imagínense si estuviéramos en invierno Realmente O sea, eso va a ser mucho más difícil Lo que el gobierno está tratando de lavarse las manos como dijo J.R. Y lo pasan de un lado a otro entre las ciudades más importantes pero no hay ninguna solución Yo escuché una persona también que entrevistaron que dijo que había pasado por siete ciudades antes de llegar aquí Toda Santuario, ¿correcto? Exacto Es que eso es De lado a lado Eso es O sea, los votan los reciben en uno luego los votan y así los tienen rodando ¿Cómo crees que van a encontrar trabajo? ¿Cómo se van a establecer? Es imposible Los tienen de Bolivillar Y New York sino de Santuario No creo No, no, no Todos están para acá Solamente la ciudad de Nueva York 52 mil Inmigrantes se encuentran en el sistema de refugio temporal Tú sabes lo que eso 52 mil personas Y mientras tanto el tiempo sigue corriendo el tiempo límite que dio Eric Aram Sí Que fue 60 días Correcto Ya quedan menos Para Para arrancar Echarlo para afuera ¿Sabes que yo un día fui a ese hotel ahí a cojo un cuarto? Sí Y me cobraron casi 300 pesos Por una noche Oye ¿Pero tú ibas para una cuestión de un cuiki o era que te ibas a quedar ahí descansando? Porque también la noche entera Y la muchacha Me dio la pena la muchacha Sí Pero me fui a otro que contó 60 pesos Pero le di No, no, no Crucé a Queen No está fácil Debíte darle maduro en el 300 No pares de reír y sigue disfrutando del podcast de La Gozadera Suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios Y ahora regresamos con toda la diversión y ritmo del podcast de La Gozadera New York que hablamos en el día que hablamos en el día de ayer que quieren obviamente legalizar o poner ilegal debo decir el fumar en sitios públicos Marihuana por gramo Bravo Casi 28 más caros por gramo en el precio de Montreal ¿A cómo te lo compro bocachula? ¿Qué pasó? Y lo pensó Lo pensó Tu tiempo Oye Australia ocupa el puesto número 2 con 45.8 toneladas por año a pesar que la marihuana sigue siendo ilegal en Australia ¡El diablo! Los Ángeles se posicionan en el tercer puesto seguido por Chicago y luego Roma-Italia O sea los italianos se meten La gente del Papa Oye y me sorprende porque en Los Ángeles se fuma un montón y todo en todo lado es legal tú puedes fumar en cualquier lado restaurantes bares Bueno lo que pasa lo que pasa en California es que no está en todos los estados Acuérdate que cuando legalizan la marihuana recreacional esto depende de la ciudad como tal de los condados En Los Ángeles por ejemplo hay varios condados que tú no puedes fumar marihuana y hay otros condados que sí igual que la venden normalmente como si fuera Ahora yo pregunto sin juntar una cosa como la otra Sí pregunte pregunte Si la marihuana es legal ¿Una persona ilegal puede fumar? ¿Cómo así? ¿Una persona ilegal se puede fumar? Sí no Si la marihuana es legal un ilegal ¿puede fumar? Sí porque es legal la marihuana ¿Y el ilegal? No es legal No es legal Es verdad Ay no Tú viniste como visorioco Sí, sí, sí Y después de estos temas como que le afectan más Volvamos a la prostitución Ahora la marihuana en Tokio debe ser el final Le ponen los ojos chiquitos Sí Nada más de prenderlo estás notado Oye y es la más cara porque antes se vendía opio Entonces eso era como que la hierba de consumo común allá y la mejor calidad de opio la tenía Japón Ahora la marihuana es un negocio Ahora la más barata está en Portland En Portland ¿En Portland? 7 dólares El gramo Eso es baratísimo ¿Cómo es el gramo? El gramo es como una moñita que te dan ¿Qué alcanza un gramo? Te da según lo que he visto algunos treblones dos, treblones depende de qué tan grande O sea eso no se alcanza para aquí para todos Ustedes no fuman Con bocachula aquí no No, chino se lleva uno uno solo Digo no es que fume es que por el tamaño que tiene Y a eso el humo ya le mete para dentro a uno Tú inhalas y después lo botas No, es que te lo tragas y lo dejas No, no Y si es en Tokio tienes que quedarte con él adentro porque es caro Exacto Y salimos hablando Y la más barata que sabrá Dios si es hierba de ahí pasto del monte de las vacas Del parque Es en la India está baratísima No Barata ¿Cuánto? A seis dólares Oye Eso debe dar un dolor de cabeza del diablo Eso es tan lejos que tú salís y tienes que comprar la más barata para traerla para acá Ay no Te sale más caro los pasajes el transporte los riesgos Y es hecha con vaina de camello Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Con vaina de qué? Con el camello Ay no ¡Andones y los otros! ¡Damos! ¡Ay no! ¿Quién dice amén? Llega Evangelina de los Santos al podcast de la gozadera con los chismes más picantes del momento Aquí ya llegó 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 Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Palabra de Dios Te alabamos Señor Nadie puede Aquí nos rezan Es que a mí siempre se me olvida esa parte Nadie puede conmigo Yo estoy con Dios Amén Aleluya Santo eres Señor Bendito sea ¿Quién dice amén? Amén ¿Quién lo siente? Yo desde las 5 ¿Qué? Oye Yo voy a dejar de venir aquí porque ustedes como que me quieren de concentrar No, no, no Ustedes tienen como el diablo adentro ¿Tienen algunas informaciones que tengo aquí? ¿Qué pago? El divorcio de esta muchacha Sofía Vergara Está complicado Y aquí no es ni dinero ni el apartamento ni la casa de playa Que por eso es que siempre se... Adivinen por qué está frisada la vaina ¿Qué pasó? ¿Eso era? Están peleando la custodia de un maldito perro Filo, Filo, Filo Filo O sea, el perro Bobo Bobo O sea, en español Bombola Están peleando por Bombola ¿Quién se queda con el perro? Oye, bye Que yo le eché más comida Que él me menea más rabo a mí que a ti En ese caso ¿Cómo se asegurarán de que quiere estar con uno o con el otro? No sé Llaman al doctor Scooby-Doo Sí Que lo conoce O a Trimbilín Pero, no Yo creo que El güey lo van a tratar quizás como un hijo El fin de semana se va con el papá El perro tiene que quedarse con el papá porque ella tiene un hijo Ella se queda un manganzonazo así, grande Él no tiene hijos Él no tiene que va a tener el señor que él quería hijos y ella no quería parir más y ella cerró la fábrica eso fueron parte de Pobre perro De la causa del divorcio Otro perro es Raúl Alejandro Están saliendo detalles nuevos de las roturas No fue por cuernos No fue por Maltrato Supuesta y alegadamente Están Ay, aleluya Yo siento la unción Están diciendo que que es que Rosalía va para Hollywood ¿Qué? Y el equipo de ella entiende o entendía que Raúl Alejandro era un obstáculo Un atraso Sí Mira, tiene que salir ese muchacho para que te concentre en Hollywood Raúl Alejandro saca de los pies Eso es lo que están diciendo Pero y el equipo va a controlar la nalga de ella Muchas veces ¿Quién es que la pone a ella en los lugares en toda la vaina? No ella sola todo un equipo Acuérdense de los problemas de Anuel con sus parejas El equipo no quería que Anuel tuviera parejas porque cuando él se enamora se desconcentra Es verdad Y por eso le pasó con Karol G con Yailin y ahora con el etropajo este que tiene Si te das cuenta cuando él tiene novia él no tiene nada nuevo ni hace concierto ¿Verdad? Sí, sí Chequea entonces los managers tienen razón Señores tenemos fecha Después del supuesto audio los videos y la vaina que está inventando con Nati Natasha que by the way yo no le creo nada de eso de que tiene un novio pero era mentira del diablo 21 de enero del 2025 va a salir Rafi Pina a la calle Diablo le queda a todo Sí para toda una vida ¿Por qué es que esta gente de las cortes son tan malditos 41 meses y tú dices no pero eso Eso es rápido Y después tú dices diablo pero son como tres años que va a durar ahí en la chirola Dijeron no ya tranquilo que ya ya tú ya mismo tú sales Ahora debe ser fuerte para Rafi que bueno dice ahí en el 25 estamos hablando de un año y medio más o menos que le quede un año y medio de salir y comiencen los rumores de que supuestamente le están siendo infiel debe estar desesperado ese hombre no se escapa se escapa no que no le pase como un señor que estaba así preso más o menos y la mujer fue a visitarlo y le dijo mi amor 40 años van a ser mucho tiempo hay que yo voy a tratar estoy tratando de que tú salgas antes de hecho el jefe de la prisión me dijo que cada vez que yo tenga sexo con él te va a rebajar un día y el hombre se ofendió falta de respeto que fresco y tú que hiciste no no tú sales mañana ay me voy ay chistecita y está demandando a Cardi B la mujer del micrófonazo la está demandando por agresión la mujer tiene dice Sanyo en la frente en la marca del micrófono ay yo me voy ya si buscas una opinión no somos los mejores consejeros gózala toda en el podcast de la gozadera sigue escuchando las historias más insólitas y divertidas en el podcast de la gozadera el podcast más pegado vamos a hablar de masajes de esos masajitos que la gente paga que rico para que pues hay gente que tiene muchos nudos en la espalda mucho estrés el estrés y hay que hay que liberarse de eso pero te voy a hablar de un masaje que fue lo que pasó pues mira este casualmente si hay una dama y todo esto con mucho respeto que se dedica a dar masajes profesionalmente hablando que nos de una llamadita queremos escuchar historias de masajistas pero mira yo realmente nunca había ido a un masaje de esos nunca nunca en mi vida masaje parlo casi 70 años nunca he ido a un masaje pero venga a mi 45 años fue la primera vez entonces que pasa estaba de vacaciones y me hablaron de esta chica voy y repito profesional no estamos hablando de happy ending ni nada de eso pues la contrato va a la casa donde me estaba quedando por cierto esto fue en Medellín una chica espectacular espectacular profesional vuelvo y repito entonces ella me dice bueno que es lo que quieres y yo pues masaje en la espalda tengo muchos nudos y realmente encontro muchos nudos del estrés y me dice y adelante y yo uy ya con mi familia porque fue un viaje de familia le decía a mis cuñados y a mi hermano pero pero ellos estaban en mi cuarto contigo pues ya pues vine a tenerlo a familia no pero lo que quiero dejar saber es lo que sigue el cuento hay gente con mente súsiga oye eso pues entonces yo de antes que llegara la muchacha le decía a la familia uy yo no me atrevo al frente porque a mi me toca un poquito y eso yunito ay papá despiértelo entonces llega el momento ya monta la camilla esa que dicen y me pregunta y yo mira por ahora quédate atrás o sea la espalda está para evitar el problema para evitar el problema entonces me dice pero porque es tu primera vez y es mi primera vez y yo prendo rápido ah entonces había que estar en ropa interior no si si entonces ella me dijo quítate todo quédate en ropa interior el masaje espectacular en la espalda wow bueno yo tenía un dolor de cuello porque la primera noche parece que la almohada estaba demasiado mala y me dio dolor de cuello se me quitó pero ella seguía insistiendo mira vírate volteate volteate papi ella me quería untar aceite al frente era atrás y casi llegaba la rendijura esta que hay aquí de la narga la puerta de alcancía si tocaba y yo ahí no no y nunca no quedé en que lo hizo atrás nada más ella lo hizo atrás si no me dejé rendidura en la raja bien calle en la rajita ella llegaba la mano está ahí la rabadilla si pues entonces nada no me lo pude hacer al frente no no relajes yo no confié en mi mismo porque iba a embarrar la cosa iba a faltar respeto oye se iba a salir el pajarito entonces no se te pegaba mucho cuando te hacía el masaje si ella ponía los senos y todo en en la espalda ella tenía su uniforme lo que pasa es que se acostaba en mi espalda yo abría así el ojito mirando la parte atrás pero tú estabas solo con ella solo o sea él no quería pero tenía un diablo y como quiera le iban a cobrar lo mismo te iban a cobrar lo mismo ¿por qué no hacerlo? no sé porque me podía traicionar aquello era un bochoro porque vuelvo y te digo no era con happy ending si hubiese sido con happy ending la cosa es diferente pero una mujer profesional que se dedica a eso y que de repente yo unito ella te preguntó que si lo quería alante eso iba para allá ah o sea esa es la clave ok según tu experiencia eso era oficial claro una mujer que te dice vírate sí ábrete volteate como una media lo que pasa es que me toca una tetilla y me fastidia no no esa es boca esa es boca sí 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 yo también yo me abro como una media qué clase hola grande señor por favor compórtese que hay gente ay virgen de alta gracias yo soy profesional más profesional ahora yo opino yo opino para con con efectos de investigación que traigamos una masajita que nos den un masaje aquí diablo sí sí yo pago yo la pago porque no le gusta porque mucha gente aquí es verdad es un masaje profesional sano investigativo es que tú nomás quieras los masajes que sean con porquería exacto lo más que ella llegó fueron las pompis buenas sí y no no profundizó no se pasó de carril viste y esta tabla ellos venían y de repente ¿qué es esto? abre cuerda abre cuerda aló ¿quién es? ¿qué dice Henry? Henry buenos días buenos días hermano buenos días yo tengo la suerte y le voy a proponer algo yo tengo la suerte de que mi esposa es masajista profesional yo le propongo óyeme esto yo lo voy a pagar el masaje hagan un sorteo ustedes entre ustedes para un masaje a uno de ustedes y después la experiencia ustedes la van a contar se llama Giovanni manos mágicas vamos a hacer la prueba primero si Takashi deseas Takashi también óyeme la innovación la innovación de mi esposa es que hace masajes temáticos ustedes se preguntarán ¿qué es un masaje temático? exacto con números no es mas óyeme bien masajes temáticos óyeme bien por ejemplo si ustedes están de cumpleaños tu esposa está de cumpleaños pues tú la contratas Giovanni y ella llega con los globos con el bizcocho con la decoración se le canta happy birthday y luego entonces se le da su masaje pero un masaje profesional nada de frecura nada de happy ending nada de eso pero eso es tu mujer si por eso que no por eso que lo dice que no hay happy ending nada de eso nada de eso entonces vamos hagan el sorteito se comunican con nosotros o yo vuelvo y llamo y digan bueno se lo sacó Takashi se lo sacó JR se lo sacó Chino Alokat y vamos a llevarla para que ustedes vean la experiencia dígame tú la traes aquí a dar el masaje claro que sí es que nosotros vamos a las casas es masaje temático ya esto es un comercial quédate en línea para notar tu información sería un palo que ella viene y se lo tira a Takashi primero debe ser sexy ver una mujer a otra mujer yo creo que a Henry lo están engañando también yo creo que a Henry lo están engañando no oye él había contado otras veces que él siempre la transporta y ellos pueden trabajar juntos en armonía y se llevan súper bien sí 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 si es el cumpleaños ella va a comer el bizcocho leer masajes con el mismo bizcocho ay qué rico se los reviente la espalda no pares de reír y sigue disfrutando del podcast de la gozadera suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios hay gente que mensualmente se dan 3-4 masajes ¿cómo te ha ido Boca Chula? ¿qué piensas sobre eso? no, bien, bien ¿te ha ido bien? porque aquí hay mucho estrés últimamente si por él no vas realmente al masaje con nosotros entonces no, pero un masaje de relajación hable bien relajación su bucarro para aprender relajación claro ¿y te ha funcionado? sí, sí yo salí nuevo realmente después de esos masajes ¿y con final feliz por el tuyo o Boca? a veces sí porque es obvio los aceititos que usan ¿verdad? y si la mano es una mano suave porque a veces me imagino que te tocará una mano áspera la última vez que yo fui me desencanté porque la japonesa que fui era una vieja entonces venía callo en la mano como que pero que guayaba pero como con callo se le sentía que te había dado la mano dura o sea que a la hora de contratarla deben poner eso con callo, sin callo mano suave, mano dura exacto veos grandes a mí una vez esos resorts que te ofrecen el servicio sí yo pasé un par de veces y veía una muchachona bonita grande morena encendía y dije yo voy a dar un masaje te ponen la piedra caliente en el pal y todo eso fue yo el de la mala suerte hice mi cita y todo cuando fui el que estaba era un señor gordo grande ay no ruso moreno ¿tabes de mi hermano? ay me arrepentí ya yo dije ya te apago ya no hay vuelta atrás venga masaje pero tenía una mano ese señor gordo y fue por adelante y por adelante y por atrás hasta el deo miñique y me lo jaló del pie ese señor me sobo como un pan pero estuvo rico sí pero yo no lo podía mirar a la cara te da vergüenza no tú seré mi esposo ya casi tú has ido te caché no me gustan los masajes alguna vez fui y de hecho me creaban mucha contractura no lo que pasa es que no me gusta que me toquen creo que es eso y me estresa a ella no le gusta el sexo no le gusta que la toquen no me entiendes yo no me juzguen ¿para qué tú también vas? jajajaja ¿por qué tú viniste a este planeta tierra? no devuélvete jajajaja ay what's up bueno jr eso está como medio raro te vamos a dar seguimiento si nada más te gusta estará bueno jajajaja la pantera yo estaba pensando pero no lo dije exacto buenos días yo soy masajista profesional pero no quiere decir de que las masajistas solo es con happy ending de verdad que mala información tienen ustedes obviamente hay mucho hombre fresco eso es lo que siempre buscan pero bueno ahí no estará y el masaje profesional nunca se toca en las caderas jr no te engañaron eso no era profesional ay ella quería algo más ella quería gracias bebé quería darte el extra tú no la dejaste ay bueno ahora mi cuñado tuvo más tiempo que yo jajajaja y se me contó y la contrató dos veces a tu cuñado lo ordeñaron jajajaja por la mujer ay no ay no que mi hermana no está escuchando esto jajajaja césar doctor césar si buenos días jr como estas buen día aguacate chino te felicito por tu emprendimiento giovanni masaje eso está muy bueno ese es tuyo oye jota yo fui yo contraté a esa señora creo alguna vez pero tú sabes que las colombianas en este sentido sobre todo las paisas han desarrollado una técnica que tú lo ves en ese restaurante famoso que hay aquí en el área que tú llegas y te tratan de maravilla tú llegas destruido como bocachula y te hacen sentir como william levy jajaja pero ellas han estudiado el comportamiento humano en el sentido de que ni bien tú llegas no te preguntan a ti mucho le preguntan a tu acompañante y quieres con tostones y los camarones de a 3 de a 6 o de a 9 y ya el plato que costaba 28 ya está costando 54 entonces la masajista lo que estaba era tentándote por eso fue por la rabadilla por ese lado porque ella estaba viendo que tú seas quien le proponga para que no quede para que no quede establecido de que ella te dijo mira estoy con happy ending porque todas acaban igual entonces primero es rabadilla que vamos por aquí que el aceitico se me fue el dedo y de ahí como las tortillas te voltean y ya tú sabes lo que viene por ahí exacto lo que pasa es que había mucha gente en la casa tampoco me iba a tirar a hacer eso no va a aparecer una que oye eso pero estamos entrancados en un cuarto solo en el master room es que el grita es verdad si van a enterar todo yo fui a cancún de vacaciones y por primera vez accedí a darme un masaje porque a mi tampoco me gusta y mientras iba por la espalda muy bien todo bien cuando me dijo vírate ya tú sabes que te llenan de aceite que ya comenzó yo tengo como una barriguita así con esa grasa comenzó a bajar esa mano para abajo yo soy como la manta raya tú sabes que la manta raya que es presionarle para verle su parte íntima así sale como una longaniza cuando ella comenzó a presionarme comenzó a levantar y nada me dijo ah pero espérese amigo yo no tengo grúa para bajar eso ya tú sabes Eduardo gracias por escuchar el podcast de La Gozadera para ser el primero en escuchar los nuevos episodios recuerda suscribirte a nuestra aplicación Euphoria y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales encuérdanos ahora mismo como La Gozadera NY corre la voz con tus amigos y diles que el podcast de La Gozadera tiene los temas más spicy y divertidos corre la voz con todo el mundo el podcast de La Gozadera está en el aire Hawaii 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 Bye bye el escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin soy María Ráquinel Portillo fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas no vengo a contar mi versión vengo a contar mi historia ya es hora de abrir la boca en boca cerrada Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita